Hola, hola. ¿Qué pasó? Yo le iba a pedir disculpas, pero tú misma viste lo que pasó. El cocinero se puso como un loco, estaba el tanero y las cosas se salieron a un poco de control. Un poco, Jimmy. Destruiste tres mesas del restaurante, docenas de platos y copas. Asustaste a toda la clientela que ya había sido asustada cuando Yuli hizo el escándalo. ¿Te parece poco? Pero el cocinero ese también tiene la culpa y esto no se va a quedar así. La verdad que no te entiendo. Fuiste a pedirle disculpas e hiciste todo lo contrario. ¿Qué pasó? Él no se merecía mis disculpas y mi familia me da la razón. Ahí está. Es que ese es tu problema, tu familia. Ser un González es una cruz que cargas porque haces las cosas sin pensar. No, no, tampoco es así. ¿No? ¿No es así? Te recuerdo que dejaste tu curso a medias para venir a traerle un puñetazo a una persona que bailó salsa conmigo. ¿Puedo retomar el diploma cuando yo quiera? No, Jimmy. Las cosas no son así. Hiciste las cosas sin pensar, sin controlar tus emociones. Hoy te había hecho un loco, un monstruo, un machista prepotente, agresivo, que no pensó ni un segundo que estaba destruyendo todo lo que teníamos. Me decepcionaste. Me heriste. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quedar bien con tu familia? Yo de verdad que no sé qué más decirte y tampoco te quiero escuchar. Todo lo bonito, lo dulce, lo lindo que teníamos, lo echaste a perder por ser tan estúpido. Después de hoy yo no puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque yo no puedo estar con alguien que se comporte así. A ver, Alicia. Sí, yo... Yo acepto que la fríe. Sí, me pasé. Pero de ahí a terminar nuestra relación... Jimmy, yo no merezco vivir angustiada ni tener miedo a cómo puedas reaccionar. Todo lo contrario, yo quiero... Yo quiero tener calma, disfrutar del amor, tener paz. Y eso es algo que ahora tú no me das. Pero te lo puedo dar. Te lo puedo dar. ¿Podemos solucionar esto? Sí, si tú me das una oportunidad... Yo... Yo te prometo. No, no, te juro... Que nunca más vamos a tener una discusión como esta. ¿Sí? Lo siento, ya tomé la decisión. Mi amor, yo te amo. ¿Sí? Te amo muchísimo. Y... Te juro que nunca más me voy a comportar así. Si quieres, si quieres, en este mismo instante, vamos y le pido perdón a Salvador. Sí, pero... Por favor, no termines conmigo. Tú eres el amor de mi vida, por favor, Alicia. Sí. Las cosas ya están hechas. No. No hay vuelta atrás. No, no, eh... Sí. Alicia, no... No podemos tirar a la basura todo lo que hemos construido, ¿no? El que tiró mi corazón a la basura fuiste tú. No, Alicia. Nadie hay. Alicia, espera, espera. Sí, Alicia. Te extraño. ¡Alecia! Le pedí que, por favor, se disculpara con Salvador por el golpe que le dio. Y no lo hizo. Al contrario, destruyó todo el restaurante al pelearse con él. ¿Se pelearon otra vez? Maca. Destruyeron mesas en el restaurante. Habían platos, copas en el piso. Ahuyentaron a toda la clientela. Me pudo morir. Por eso yo... Yo decidí terminar con él. Yo no puedo estar con alguien que solucione las cosas a golpes. Dale, me muero de pena. Pero no se pueden permitir ese tipo de actitudes. Tal vez la única forma en la que Dime aprenda es perdiendo a la persona que ama. Me duele tanto. Manca, yo lo amo. Y jamás hubiera querido que lo nuestro termine así. Pero creo que este es el fin definitivo. ¿Y por qué terminaron? Porque no le pedí perdón al cocinero bailarín. Pero eso no es justo. Encima que le muestras tu amor defendiéndola, ¿te termina? Se pasó, Lalesia. Eso fue lo que yo le dije. Que cualquier hombre en mi situación habría hecho lo mismo. Pero ella no está de acuerdo. Más bien me dice que ese es mi problema. Que soy violento, que soy un González. ¿Pero cómo es eso? Es que... Ella dice que nosotros nunca resolvemos las cosas pacíficamente. Más bien con violencia. Que somos unos salvajes. ¿Nos ha tildado de salvajes a nosotros? Bueno, recuerda, compadre. Nos lo dijo aquí mismo en la casa cuando estuvimos a punto de prenderle fuego a su hermano. Cuando lo amarramos en la columna, ¿te acuerdas? ¡No importa! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver. Es comprensible que ella haya dicho eso. Ellos resuelven las cosas de otra manera. Pero tú quédate tranquilo, sobrino. Ella tarde o temprano vendrá a pedirte perdón. Se da cuenta del hombre decidido y luchador que eres. Ojalá que tengas razón, tía. Bueno, cualquier cosa puede estar en mi cuarto, ya. Sobrino. Ay, me parte el alma de todo así. Ojalá se recupere pronto. Yo no sé por qué hay tantos líos y finalmente el mar está lleno de peces. Hablando de peces, compadre, ya va siendo la hora. ¿Qué? Tienes razón, vamos, compadre. ¿Se van a pescar? Sí, a pescar pirañas. Bueno, yo me voy a la tiendita, a la bodeguita, a seguir haciendo mi labor de hada madrina. ¡Gracias!